Tú tienes el nombre del Padre escrito en tu frente, cierra tus ojos un instante Yo quiero que veas su nombre escrito en tu frente Porque esas son tus credenciales, no el instituto donde te graduaste No el bagaje que tienes de 20, 40 años de ministerio, no Es su nombre, tu tarjeta de presentación, cuando entres la gente podrá leer, no sabrán Pero ahí está escrito el nombre de Él Tal vez tú no tienes un buen nombre, tal vez no vienes de una familia caudalada Tal vez no tienes finanzas, tal vez no tienes apariencia Pero el Señor te dice, bástate, bástate en mi gracia, bástate en que tienes mi nombre escrito en tu frente Mira el que tienes a tu lado y dile, veo el nombre del Señor en ti Veo el nombre del Señor en ti, amén Según el propósito de este mover profético, vas a ser la justicia de el Señor ser manifestado Todo lo que el Señor va a hacer en este tiempo y el movimiento que va a hacer contigo Es para que tú seas un instrumento de justicia de su reino Esto es muy importante Porque a veces lo que el Señor nos va a mandar a hacer Aparentemente no va a ser justo para nosotros Pero es justo para el reino Porque es lo que el reino necesita para manifestarse y establecerse Yeshua vivió cosas que no fueron justas para Él No era justo que Él muriera, para Él no ¿Qué hizo Yeshua para morir, para merecer morir como murió? No fue justo para Él como persona Pero Él manifestó la justicia Es decir, que fue lo justo y lo necesario que el Padre necesitaba Y Él hizo lo que la humanidad estaba necesitando Y en este mover profético El Señor te llevará a hacer Tal vez lo que no es necesario para ti Pero es necesario para otros Y ahora préstame atención Cuando yo camino en justicia Y le hago justicia a una persona Lo último que yo puedo esperar Es tener recompensa de esa persona Porque a veces frenamos nuestras vidas de hacer justicia Porque dice, mira, tanto bien que yo le hice a esa persona Y mira cómo me pagó Y lo he hecho con 10 Y me han pagado igual Así que no voy a hacer más nada por nadie Pero el Señor te está diciendo en esta mañana Prepárate Porque te voy a mandar a hacer justicia Es decir, te voy a hacer Dar pasos Dar Hacer Todo lo que vas a hacer Es en función De lo que otro necesita Y no esperes recompensa De esa persona Porque tu recompensa está En mí ¿A dónde está la recompensa? En Él Y Él se va a encargar Por las vías que tú menos te imaginas De recompensar tu justicia Él No el que le estás haciendo justicia El Señor Y a veces escogerá al más simple Y la forma más absurda y más loca Para traer la recompensa De tu justicia Ahora Cuando nosotros Y aquí viene un principio importante Cuando yo hago justicia Es decir Hago lo que es necesario Para cubrir la necesidad de otros Yo no tengo que buscar recompensa por eso Porque estoy haciendo lo necesario Hacer justicia Es hacer Y cubrir la necesidad de otro Eso es justicia Delante del Rey Y cuando usted hace justicia Usted no tiene Que esperar ningún tipo de recompensa Porque usted está haciendo Lo que es necesario A veces buscamos recompensa A veces buscamos recompensa Donde no tiene que haber recompensa Por ejemplo Diezmar Es lo que usted necesita hacer Porque es su compromiso con el Rey Él te da el 90% Y Él te dice Me vas a dar a mí el 10% Y mucha gente Diezma Y cree que tiene que tener recompensa Del Señor Porque hizo lo que tenía que hacer No, tú no tienes que tener ninguna recompensa Con el Señor Porque diezmes Porque eso es lo que tienes que hacer Ah Pero cosa distinta Ocurre cuando nosotros Ofrendamos Porque la ofrenda No te la exige el Señor La ofrenda es algo Que tú das voluntariamente Es tu milla extra Entonces Ahí puedes ver Grandes recompensas Yo no sé Por qué mi esposa No se siente contenta Si yo le traigo la comida Todos los días Porque es que Esa es tu obligación Estás haciendo Lo que debes hacer Como marido Ahora Si tú le llevas una flor Al final del día Eso sí te trae Una recompensa Porque esa es la milla extra A veces estamos haciendo Solo lo que es necesario O a veces Ni siquiera Ni siquiera Lo necesario Lo estamos haciendo Y el Señor Te va a mostrar La diferencia Sabiduría Es ver la diferencia Entre lo que es Me es demandado Y lo que es necesario Y lo que es Lo que no es demandado Pero que si lo puedo hacer Debo hacerlo Porque habrá cosas Que Dios no te va a exigir Pero cuando tú veas Y mira Y mira dónde va a estar La mayor recompensa En que habrá cosas Que Dios no te va a decir Que las hagas Pero que cuando tú veas La necesidad Y tú cubras Esa necesidad Sin el Señor Demandando Demandártelo Ahí vas a tener Grande recompensa Porque no actuaste En obediencia Actuaste por Justicia La comunidad de fe El Palacio del Rey Te invita a sus servicios Dominicales En el Palacio De los Eventos En sus dos horarios 8 y 30 Y 10 y 30 De la mañana Ven y escucha La poderosa palabra De Dios Que romperá Todos tus esquemas En la voz Del apóstol Jorge Porras Benedetti La profeta Paola Santa María De Porras Ven y comparte Con toda tu familia De una mañana diferente Ante la presencia Del Padre Celestial